Bueno, agradecer la invitación para participar en este segundo congreso que se celebra en Elche y la oportunidad también de compartir los proyectos que está desarrollando el Ayuntamiento de Elche y la EOI en la ciudad, de manera que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son proyectos muy importantes en los cuales las tecnologías de la información y de la comunicación se ponen al servicio de una gestión municipal más eficiente, más eficaz en diferentes ámbitos, tanto de los propios servicios municipales como también en cuanto a la propia eficiencia energética, mejorar en estos aspectos que es muy importante la modernización de la propia administración, facilitar el acceso de los ciudadanos también a todos los recursos que se puede ofrecer y fundamentalmente crear una plataforma mediante la cual la tecnología se pone al servicio del bienestar común. En ese aspecto destacar la colaboración también desde Murcia, diferentes proyectos que estamos desarrollando, de eficiencia energética, también de movilidad sostenible, también desde el punto de vista del mantenimiento de los propios servicios y destacar que en Elche, tanto liderado por la alcaldesa Mercedes Alonso, se están trabajando de una forma muy eficiente, de una forma muy intensa, al fin y al cabo para conseguir ese objetivo que es tener una ciudad más viva, una ciudad de mayor calidad de vida, con unos servicios públicos municipales de gran calidad, que lleguen a todo el mundo y por lo tanto que posibiliten una ciudad a la que se sientan orgullosos y al mismo tiempo también sea un referente desde el punto de vista de lo que son las Smart Cities.